wow señores que milagro polvo de oro cayó del cielo miren en ese humilde hogar miren esto impresionante si se ve dice la hermana si se ve gloria a Dios dicen ellos miren cuánta humildad en ese hogar y Dios respondió a sus oraciones dicen ellos wow 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 en México miren como llora miren wow vamos a orar ya wow santo santo que milagro mi gente vamos a ser claros cuando Jesús multiplicó los peces era para llenarle la panza a un montón de gente los panes también para mí estos son milagros innecesarios porque cayó escarcha y qué hacemos con la bendita escarcha mira Dios mío y a mí a mi humilde casa me vas a mandar oro padre tú sabes el desierto que yo estoy pasando mándame el lingote de oro mándame el lingote de oro Dios mío no me mande escarcha porque eso aquí se devanece aquí en este piso se devanece le voy a contar un testimonio hace 23 años cuando yo me convertí aproximadamente en mi humilde iglesia cuadrangular en Tucumén una persona me comenzó a decir que no fuéramos que esta iglesia era una iglesia muerta no fuéramos una iglesia más activa donde en los cultos caía escarcha y allá fui yo como inmaduro que era la bendita escarcha la comencé a sospechar porque decían que era oro pero era escarcha yo había visto escarcha yo sé que es escarcha escarcha amarilla más adelante salió a la luz que era un tipo que se montaba en los ductos en los aires acondicionados y tiraba la escarcha yo sé que saldrán pero si Dios quiere que en su soberanía caiga escarcha pero para qué para qué que hacemos la vendemos no y el youtuber este hay que darle un premio Oscar yo digo que él lo hace sarcásticamente ya yo he visto varios videos esto es comedia pura este hombre que tiempo de restauración agarra los videos más sensacionalistas y falsos y dice gloria a Dios ay mi madre a mí me va a dar algo yo tuve un infarto en el pasado mi gente me va a dar algo mi gente a mí me va a dar algo Dios mío guárdame padre Señor ya te lo dije padre no me mande carcha para esta casa mándame lingote de oro que sea uno salí de este desierto padre que bárbaro pero sicko a mí me va a dar algo